Bienvenidos a No Hay Pelo, Natanael Cano celebra su cumpleaños en Cancún y al parecer le dispararon algo más que los tragos. Además, todos hablan, nadie sabe qué se metió Aldo Trujillo que lo bajaron intoxicado del escenario. Y también hay rumores de que el grupo arriesgado se separa y la gente de Tijuana dice, ya sabíamos. Bienvenidos a No Hay Pelo, compartan, denle like, comenten lo que ustedes quieran, gracias por el apoyo, ahí va creciendo, ahí va creciendo este mugrero. Bueno, vamos a comenzar, le damos la bienvenida, por supuesto, a la muchacha de la voz chillona, aquí está Maridia Márquez. Hola, ¿qué tal muchachos? Compartan y comenten. Y por supuesto, pues aquí el jefe, el rica. ¿Cómo andan? Bienvenidos a No Hay Pelo, aunque aquí sí hay, ¿no? Machín. Oigan, gracias a todos los que compartan y que platican de nuestro contenido. La verdad es que nosotros lo haríamos gratis, pero si comparten, pues nos va mejor. ¿No? O necesitamos. No, no, yo sin feria no, la neta no le entro. ¿Y tú, Mar? No, no, no. ¿Te interesa el dinero? No todo es el amor al arte, ¿eh? También hay que comer, ¿eh? Y luego Mar come en un pinche supermercado. La otra vez estaba haciendo cuentas, siempre sube en sus redes sociales que va a comprar a un pinche supermercado donde solamente gente como Pepe Garza puede ir a comprar. Sí. Si compras ahí para hacer un sándwich, o sea, una barra de pan, doscientos cincuenta gramos de jamón y mayonesa, te avientas con unos sesenta bolas. Yo solamente voy a ese supermercado en una hora clave, donde sé que va puro millonario papacito, a ver qué me encuentra. Ah, muy bien. También es libre, pues. Claro, está científicamente comprobado a qué hora van los hombres solteros y guapos al supermercado. Y pues ahí, guapores. Y son los de supermercados de la botella de agua de treinta dólares, que venden un puño de pinóleo en cuarenta bolas. Hay que invertirle, ¿eh? Hay que invertirle. Pero, ¿vas a que te paguen la cuenta o nomás te conseguimos? No, yo pago, pero pues me siento y de ahí sale algo bueno. No, aparte que esa comida me ayuda para mantenerme joven, oiga. Pues tendremos que ir. Sí, 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 hay que ir. Oiga, pues, ¿qué nos sacó una sorpresota el Natanael Cano este fin de semana? Fue un rumor, básicamente, de que en un lugar donde sonaron balazos, estaba presente Natanael Cano, pero tenemos directamente de la fuente, pues, el desmentido, ¿no? Fue totalmente falso. Natana no estaba ahí, dijo, él ni escuchó balazos, ni los vio a nadie disparando. En fin, resultó, pues, ser que andaba cerca, pero nada de peligro. Aquí tenemos directamente del manager de Natanael Cano cómo estuvo el cotorreo. Sí, hermano, eso es totalmente falso. Lo que pasó era que él estaba en un antro, ahí en Cancún, y veía, o sea, se armó un tiroteo ahí, pero no tuvo nada, absolutamente nada que ver con Natana, o sea, Natana no tiene que ver nada, nada con eso. Y solamente porque él estaba ahí, le pusieron eso a él, pero esas camionetas no eran de él, él no tuvo que ver nada completo, él ni vio tiros, él ni escuchó tiros, o sea, absolutamente nada tuvo que ver con él, con eso. Eso es completamente falso. Yo vi además en las redes sociales de Natanael, por eso dije yo, tal vez fue verdad, porque él puso algo refiriéndose de que le arruinaron su cumpleaños, y que él ni siquiera tenía vela en el entierro, que no sabe qué sucedió. Entonces yo dije, oh my God. A lo mejor hicieron algún operativo ahí la policía, y pues él estaba a gusto pisteando con ciertas personas, y pues se tuvo que ir a pistear a otro lugar, porque no creo que haya dicho anónimo, vámonos a dormir. No creo, ¿eh? Lo cierto es, el vato sí puso eso, y luego luego lo quitó. No, también ahí como que eso fue como que lo que hizo pensar a la gente que realmente sí, a lo mejor había pasado esa situación, pero pues no necesitas un Natanael Cano para que se armen los balazos en Cancún actualmente, ¿no? Lamentablemente, la vida nocturna en México tiene más riesgo de lo que era antes. Al momento que estamos grabando este, esta porquería, como dice Pepe, pues es cumpleaños de Natanael Cano, así que le mandamos un abrazo, muchas felicidades. Felicidades. Mi abuelita te manda un virote de la central camionera de Guadalajara para el susto, porque pues en el audio que pusimos, no, o sea, dice que no le tiraron a él, pero sí hubo reventón, pues entonces cuando uno oye ese tipo de cosas, te puede dar diabetes definitivamente. En el periódico yo leí que decía, porque leo el periódico, que decía que se había peleado con el hijo del dueño del lugar donde estaban cotorreando, cosa que también... Hablando de cotorrear, ¿qué hacen los de la cotorriza en el camerino de Natanael Cano después de haberse expresado terriblemente mal de los corridos tumbados? A lo mejor, dijo Natanael, es de inteligente equivocarse y los invitó al escenario. No, no, no. Digo, bueno, al concierto que tuvo. ¿Quién sabe? Porque era un evento muy grande, este, y obviamente pues los de la cotorreza son rockstar. Digo, o sea, digo, sí. Donde se pongan, los pasan a donde sea. Pero si no les gustaba que andan haciendo... Que andas enfiestándote con un vato que te cae gordo. Y escuchando la música, porque aparte se ve que está... El hipócrita aquí del medio soy yo, ustedes no andan haciendo eso. Pero si podemos ahí ver los videos, realmente los vatos no están pelando a Natanael Cano. Natanael Cano está aventando ahí sus barras y al fondo se puede ver que los vatos están platicando con otra gente que seguramente es parte del staff de Natanael Cano porque ahí mismo está el manager y Ricardo medio anda así como que reaccionando al corrido tumbado que es una porquería como dijeron ellos. Sí se ve que estaban disfrutando. Sí se ve. Sí se ve que había ahí un cotorreo. Ajá, que estaban ahí ondeadillos. Claro, entonces pues a lo mejor ya... Pues ese vale, ese vale, de repente uno a veces puede tener una percepción de algún género musical y de repente dices, oye, está bien este rollo, a mí sí me late, entonces así, este... Yo, eh, yo, yo, yo me uno a eso porque yo sí decía, ay, no, ¿qué me van a ir gustando los corridos tumbados? Y ahora me encanta escuchar a Natanael Cano, la verdad. Sí, aparte en México se usa mucho el bluff, ese pedo, de desacreditar la música regional mexicana o no más para que cierto sector de la sociedad te acepte o sentirte aceptado por algunos de ellos, ¿no? Ajá, cada vez menos, la verdad, pero sí, sigue todavía... Habiendo gente que juzga a los demás de acuerdo con la música que escuchen, ¿no? Pero ya cada vez, este... Cada vez es un poco menos. ¿Quién sabe qué pasó ahí? Lo cierto es que, pues, a lo mejor les callaron la boca a esos güeyes, ¿no? Aparte, bueno, yo me pongo en el lugar de los de la cotorrisa, yo pedo, me meto a donde sea, ¿eh? A mí me vale madre. Si ahí vino, yo... Quien esté cantando, quien esté cantando, yo llego y... ¡Eh! 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 A hacer tu pari ahí. No creo que los muchachos de la cotorrisa hayan estado borrachos. No, no solo eso. Es más, ¿sabes qué? Yo creo que los llevó así como en las caricaturas cuando el olor a comida va llevando así como al personaje, el olor a mota le fue llevando... Y casualmente cayeron en el lugar. Y se abrieron la puerta y seguían oliendo motos y dijo, ve, es Natanael Cano, pues, mi pedo. Y aquí le pegamos. Pues, fíjense que en una población de México bajaron bien intoxicado a Aldo Trujillo. ¿Espero todo bien, Aldo, en casa? Sí, estuvo muy cañón. Yo cuando vi los videos, sí pensé algo... O sea, algo más que alcohol trae en su torrente sanguíneo este cabrón, ¿eh? Porque una cosa es como que medio te estás cayendo, otra cosa ya sentarte, decir, con permiso, déjenme, siento, en la mera entrada del escenario, este, no se veía que estaba cuerdo y pedo, pedo, yo no lo creo tampoco. Estaba tirado en el escenario, pobrecito. Ajá, o sea, porque no es de que se estaba cayendo, balbuceando, no, o sea, de repente así como que estuviera... Sí, déjenme, siento un ratito aquí, güey. Espérate, güey, estás en medio del escenario, no mames. Yo, siendo que esté teniendo mi recorrido por las bebidas alcohólicas y juzgando nada más con lo poquito que se ha visto de la presentación, donde sí se le ve, como podemos decir, en nuestro argot florido, hasta el culo. Completamente. A Aldo Trujillo. Pobrecito. Sí se le ve así, pero yo creo que la sentada fue que el vato en un momento de lucidez dijo, ya no puedo estar parado, déjame, hago pendejo y me voy a sentar aquí en el escenario para seguir cantando. Siento yo. Le pegó muy fuerte. No se lo aceptó. En el video está en el suelo. Sí. No creo que se haya acostado. Acostado, acostado. No creo que se dijo, Cooper, déjenme acuesto. Pero seguramente se cayó. Además estaba circulando en las redes sociales que se supuestamente Aldo en el escenario había mentado madres y él hace un video disculpándose y aclarando que la canción decía unas malas palabras que no eran en contra del público, que jamás él haría algo así, pero pues pobrecito, a lo mejor se sentía tan mal que ya va a la chingada y quiero ir. Bien, sabe cómo fue, pero gacho, ya después vimos que lo sacaron, que la raza, pues sí, le quería agarrar a madrazos, qué bueno que no llegó a eso, pero sí hubo gente persiguiéndolo ahí, gritándole chingadera y media, ¿no? Vamos a ver qué fue lo que dijo Aldo Trujillo acerca de esta cosa y cómo nos explica que andaba pediéndola en el escenario. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ando ocupado todo el día y quería hacer este video. Mi gente de San José Villaguerrero, muy lindo público, muy linda mi gente. Se siente el cariño de ustedes hacia mi música. Ayer pasó una situación, una situación muy, muy, muy extraña, ¿no? Estaba cantando unas cuantas canciones llevaba y me dieron a probar alcohol, pues que no era de mi mano y la verdad ya de ahí no me acuerdo de mucho, no me acuerdo de la verdad mucho que pasé. Yo nomás amanecí hoy en la mañana en el hotel, amanecí, no sé ni cómo llegué. Hubo algo extraño porque pues la verdad andaba yo muy contento y muy emocionado de ver tanto cariño, de que pues tuvimos un sold out con ustedes. La verdad en esta ocasión me pasó algo muy, muy extraño. Le pido una disculpa a mi gente de San José, yo quería disfrutarlos al máximo. Les quería dar tres, cuatro horas de show, pero pues en realidad no sé qué pasó. Bueno, ahí Aldo también habla algo bien serio de que supuestamente alguien le echó algo en su bebida y que eso fue lo que hizo que se sintiera súper mal y que no pudiera controlarse. ¿Ustedes qué? Eso está muy serio. La verdad es que eso es muy peligroso. Se le recomendaría a todos los artistas que si les dan o de fumar o de tomar así un trago, que no lo hagan. Porque en este momento que hay esa droga que empieza con F y que termina con O, que ya sabemos que está causando muchas muertes. ¿Poco? Y que se necesitan aparte. También. Sí, exactamente. Pero con una pequeña dosis, pues va a haber mal. Entonces no se puede y se la pueden poner a un cigarro de mota, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está cabrón ahí es que los artistas pues obviamente están ahí en riesgo siempre porque si no lo hacen, pinche vato, sangrón, yo le estaba ofreciendo de mi bebida y no le quiso tomar. Si lo hacen también pues están en riesgo de que esa cosa le suceda. Yo honestamente como, no sé si ya lo habías dicho o lo dijiste fuera de cámara, pero realmente el vato no se ve que está borracho. Realmente sí se ve que le echaron algo porque estaba embrutecido. Sí, completamente. Yo no creo que alguien se suba a ese nivel de embriaguez a un escenario. Después, conforme pasa el tiempo, ir empedando y acabando así medio bastante mal como algunos que ya conocemos. Pero es de poco a poco. Así de casi empezando. Estar acostado en el escenario y dices, no mames güey, Jim Morrison, ¿qué pedo? Después de ese mensaje de Aldo Trujillo donde dijo que le habían echado algo a la bebida, Dice Luis R. Conríquez y Llevo P. Ah, cabrón, ya sé por qué le he cagado tanto en el escenario. Algo me echaron. Ahí estaba, ese es el clásico, me hackearon, me hackearon el teléfono, ya me le pusieron ahí algo. No, pero en esta ocasión yo sí creo que una situación pasó. A lo mejor no le pusieron. A lo mejor era una bebida adulterada también. ¿Cuántas morras han habido que platican? Tienen que tener mucho cuidado. Esa situación. Los artistas, que su persona de confiar le sirva los tragos. Si ellos quieren tomar en el escenario que alguien. Sí, porque eso es de que, ah, que chingate un caballito, un chato, whatever. Como por ejemplo, no solo él, pero yo en alguna ocasión estuve en un evento con Fidel Rueda y el vato pide ahí en el escenario tres botellas de lo que sea y él le da al público. Bueno, y es diferente. Y entonces con su botella se toma lo que él quiere, le da al público, hace una dinámica chida. Evita que le estén diciendo a él, chingate este. Ajá. También hay mucha sumada. No se hace por eso, porque Fidel Rueda hasta el dedo, pero pues ahí por lo menos juega seguro, ¿no? Sí. Pues el grupo arriesgado cada vez se oficializa más su separación. Digamos, no de todo el grupo, porque el grupo, tengo entendido yo que lo inició el CEPI. Correcto. Pero uno de los integrantes más valiosos, pues era nuestro amigo el Ceja Pegada. Pánter. ¿Verdad? Efectivamente, el Pánter Bélico, que es una parte muy importante. Imagínate, canta, toca el acordeón, compone los corridos. Entonces, pues algo hace en el grupo. Por cierto, el Pánter Bélico, Mar, te mandó saludos y no eran muy cordiales, ¿eh? Ay, pues, Pánter, ya lo veíamos venir después de los comentarios tan groseros en contra de tus amigos. O sea, Mar, le vale más el Pánter, ¿verdad? O sea, el Pánter no tiene miedo, Mar tampoco. No, yo me arriesgo. Este... Pues sí, la verdad... Es que el calor del momento hizo que el Pánter dijera cosas muy fuertes acerca de sus compañeros y es casi ilógico que alguien quiera volver a trabajar, a menos que después de una disculpa pública y una peda así como para ya reconciliación, no sé, pero... Pero sí se dijeron cosas fuertes. Entonces, yo sí lo veo que no es que se separe el grupo Arriesgado, es que el Pánter se convierte en solista y el grupo Arriesgado ahí estará y tendrá a su cantante, ¿no? Lo que no sabemos es cuándo. O sea, está seguro como la muerte para todos nosotros. En algún día va a llegar... Hay que recordar que Arriesgado tiene una gira todavía larga, no solamente por los Estados Unidos, seguramente también en México. Y no creo que ni el Pánter ni los del grupo le quieran hacer fuchi a ese billetón... Pues no, aparte si ya es contrato firmado, ya no hay para... ya no hay para dónde hacerlo. ¿Quién sabe? Sabemos lo que el Pánter es capaz. Entonces, si fue capaz, dice, meter al estadio... Pánter, tranquilízate. Me voy a decir, millones, lo que se dice millones de dólares, valen verga. Los miles de pesos y millones... Me valen... Valen más verga. Valen más verga porque cuestan menos. ¡Ándale! Seguramente eso es lo que va a pasar. Pero ¿sabes qué? Yo tuve una bonita reflexión acerca de este cotorreo. A ver, ya me imagino así rica, güey, así... Su esposa pensando que está pensando en algo, güey, pensando... ¿Qué irá a pasar con Arriesgado? Y la esposa pensando, va a estar pensando en otra vieja. Como los memes, güey. Ahí también les debe quedar ahí una enseñanza a los grupos... Que no está chido crecer tanto a una figura dentro de un grupo... Porque, la neta, siendo honestos, con todo cariño para el CEPI y para el grupo... Si le hacemos caso a la lógica, se separan. La mayor parte del público se va a ir a seguir al cejón. Porque él es la voz y luego todo el tiempo el CEPI estuvo diciendo que el que escogía las canciones era ese güey. Pues sí, pero... Y él es el que le dio el estilo y él... O sea, era la figura pública machina. Pues es lo que pasa... Nadie se va a dejar humillar. O sea, mira... Se volvió a ver lo que ha pasado siempre. Ahí es donde hay que ser trucha. No cualquiera sobrevive a ese tipo de cosas. Por ejemplo, a la banda El Recuerdo se le fue Julio Preciado en algún momento. Y todavía lo extrañan. No, definitivamente ha sido el cantante que más ha trascendido. Claro. Pero a Ramón Ayala se le han salido 10 cantantes. ¿Pero por qué? Porque él se llama Ramón Ayala, los bravos del norte. Y el vato es el del acordeón. Es la imagen de él. Hay gente que ahorita a ustedes les acaba de quitar la ignorancia de un putazo. Porque ¿a poco no cantaba Ramón Ayala en su grupo? A mucha gente no sabe siquiera que Ramón Ayala no es el que canta. Porque ha manejado bien su imagen. Es el dueño. Entonces, es ahí donde... Ahora, Los Ángeles Azules, ¿cuánto cantante? Y sigue siendo Los Ángeles Azules. Exactamente. Pero dieron un bajón muy grande y se levantaron ya con los duetos. Pero como que la aprendieron después de que se salió. Creo que fue el primero, fue Rayito Colombiano. Ya siendo famosones. Como que la aprendieron y ya no le dieron tanto auge a los vocalistas. Al Charlie, al que hizo Los Ángeles de Charlie. Sí, pero los tenían bien aleccionados. Tú tienes que decir un vocalista o uno de los vocalistas de Los Ángeles Azules. Ellos no decían, ¿qué tal soy Pepe Garza, vocalista de whatever? No. Uno de los. Entonces, los tenían así. Siempre ha sido una cuestión que se discute, ¿verdad? Porque los grupos también son empresas que han invertido, que tienen que estar pagando sueldos, que han arriesgado mucho en sus relaciones públicas, etcétera, para que de repente le pongas todo en charola de plata a un vato y luego ya se va. No estamos hablando de arriesgado. Arriesgado es un grupo que para estos momentos un chingo de gente ni los conoce. O sea, siguen siendo underground. Que apenas estaban asubiendo. Ajá. Exacto. Sí, pero así es. Entonces, siempre se ha discutido eso, ¿no? Del decir, oye, pues, qué poquito le pagan al cantante. O está cañón esto. Pues, sí, pero también todo lo que el grupo, todo lo que la organización invirtió. En eso. Pues, vamos a esperar a ver qué nos dicen. Sí, o a ver si arriesgado agarra un cantante perrón. No sabemos. Lo cierto es que, según nos dicen, sí iban a terminar la gira. Este, a menos de que el panter bélico diga, me vale verga. Panter, te mandamos saludos y te vamos a ir a ver pronto en tu concierto como solista en grupo. Ya no sabemos, pero ahí te vamos a ir a apoyar. Saludos al CEPI. Saludos, por supuesto. Un abrazo también al panter. Saludos al grupo. Tenemos pendiente una reunión por ahí. Por cierto, ah, perdón, se me fue. La segunda voz de arriesgado es una verga para cantar. Ah, sí. No le han dado la oportunidad. O bueno, sí la tuvo en algún momento. Y después llegó el panter y se fue a segunda voz, pero el vato... Uf, cómo no, buenísimo. A nivel vocal está, cabrón. Claro, 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 claro. Está como el vato de firme, güey. Canta con madre el chaparrito que anda ahí con... El avi. Ajá, canta pero perro. El avi no quema acá, ¿no? Ya el peinadito que se hizo de no quema acá como que no le queda muy bien, pero saludotes a él. Pues Luis R. Conríquez, oigan, viviendo su vida de lujos y disfrutando los frutos de su negocio, de su business, pues, personalizó su avión. ¿Cómo la ven? Oh, my God. No, pues para mí ya con que fuera un color blanco, ya es así como un sueño alcanzado. Ahora tiene que ser de colores, ¿no? Claro, que se note cuando aterrizan. Yo un sueño alcanzado es poder subir primero a un avión. No, de verdad, que no sea privado. Eso de estar esperando el pinche grupo seis, no, está cabrón. Y tendrá pintado hacia el veliquín o algo así, no. Quién sabe, aquí están las imágenes que ustedes pueden ver. Por lo menos está verde como eso que tanto le gusta. Esa madre debe costar una pintura que aguante, ir a la altura, las velocidades, etcétera, temperaturas allá en las alturas, debe costar una feria. No creo que sea un güey así cualquiera. Sí, yo te lo pinto, güey. El fin de semana, tráete unas caguamas y aquí le echamos ganas. No, güey. Yo tampoco creo, pero lo ignoro totalmente, pero sí creo yo por grab, a lo mejor no. Es un lujo. Esa velocidad está cabrón. Sin duda. Pero lo cierto es que qué bueno que se dé ese pinche, esa vida de ricachón, ahora que se la puede dar, porque hay que recordar que en el medio artístico, pues así como sube el avión, también baja. Y te toca, pues, descender del privado y poco a poquillo se va acabando el business y no lo cuidas. Ajá. Entonces, siempre se le desea lo mejor a los artistas y con inteligencia y constancia se puede mantener una carrera por muchos años. Y disciplina. Ajá, exactamente. A ver si un día nos pasean en el avión. A ver si nos toca que nos pasen. Pues nos vamos de No Hay Pelo. Muchísimas gracias. Gracias al pinche Rica. Gracias a la pinche Maridia. Gracias a Maridia Márquez, Pepe Garza también. Compartan. Compartan. Pinche Rica, Pepe, muchas gracias. Compártanos y comenten. Comenten. Muchas gracias. Take care.